Cálida sombra Cálida sombra de un palmar, forma escarchada de coral La vela tiene ese resplandor, eco del sol circunstancial Que sabe a gaita y a cadencia tropical, vibra de un furro resonante Y de charrascas de cristal Cerca del cielo, un hombre negro desea cantar Lleva a su pueblo dentro del alma y no puede esperar Cerca del cielo, un hombre negro desea cantar Lleva a su pueblo dentro del alma y no puede esperar Cálida sombra de un palmar, forma escarchada de coral La vela tiene ese resplandor, eco del sol circunstancial Cálida sombra de un palmar, forma escarchada de coral La vela tiene ese resplandor, eco del sol circunstancial Que sabe a gaita y a cadencia tropical, vibra de un furro resonante Y de charrascas de cristal China, chinita, cantarte gaitas es mi gran pasión Dale a tu pueblo mucha alegría y un gran corazón China, chinita, cantarte gaitas es mi gran pasión Dale a tu pueblo mucha alegría y un gran corazón Cálida sombra de un palmar, forma escarchada de coral La vela tiene ese resplandor, eco del sol circunstancial Que sabe a gaita y a cadencia tropical, vibra de un furro resonante Y de charrascas de cristal Y de charrascas de cristal Cálida sombra de un palmar, forma escarchada de coral La vela tiene ese resplandor, eco del sol circunstancial Que sabe a gaita y a cadencia tropical, vibra de un furro resonante Y de charrascas de cristal Cuatro bohemios Dame las notas que quiero encontrar Para cantarle a tu llamado mi angustia y mi afán Cuatro bohemios Dame las notas que quiero encontrar Para cantarle a tu llamado mi angustia y mi afán Cálida sombra de un palmar, forma escarchada de coral La vela tiene ese resplandor, eco del sol circunstancial Que sabe a gaita y a cadencia tropical, vibra de un furro resonante Y de charrascas de cristal Cálida sombra de un palmar, forma escarchada de coral La vela tiene ese resplandor, eco del sol circunstancial Que sabe a gaita y a cadencia tropical, vibra de un furro resonante Y de charrascas de cristal La 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 Gracias por ver el video.